Y sobre todo cuando hoy desde dos medios nacionales, como Clarín y también La Nación, dan como que le pasaron ellos la información, dan cuenta y cargan la responsabilidad en el Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe como el autor de haberle informado a la Ministra Bullrich que tenían a los tres detenidos cuando en realidad era uno solo. No, en realidad la Provincia de Santa Fe fue siempre relegada en los operativos a partir del primer momento en que se les comunicó cuatro horas después que estaban en el operativo en la localidad de San Carlos, ¿no? Que hubiera sido tal vez el resultado distinto si se hubiera coordinado ese operativo en ese momento. Y la Provincia de Santa Fe siempre habló de un detenido, nunca habló de tres detenidos. Bueno, el Ministro Pujaro ha tenido muy bajo perfil, ha sido siempre muy cuidadoso, ha colaborado en forma permanente con las fuerzas institucionales. Le digo más, y la Policía de Santa Fe quedó correctamente, hasta el punto que le puedo dar la primicia de que en este momento los otros dos están detenidos por la Policía de Santa Fe. ¿Cómo, cómo? Los dos prófugos están detenidos. ¿Están detenidos? Están detenidos. Ah, pero esto es una... Entre cercanías de Calle hasta los han detenido las tropas de operaciones especiales de la Provincia de Santa Fe. ¿Y a qué hora? Esto es reciente, reciente reciente. Así que está viajando el Ministro para allá, y seguramente se va a reconocer en algunos momentos. ¿Ya lo sabe el Gobierno Nacional? ¿Ya lo sabe Bullrich, Ritondo? No sé, no lo sé, no lo sé. ¿En qué circunstancias fue la detención? No tengo comunicación con el Gobierno Nacional. ¿En qué circunstancias fueron las detenciones? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias fueron las dos detenciones? No tengo mayores datos porque esto es reciente. ¿Pero estaban los dos juntos? Reciente, reciente. Sí, sí, los han agarrado los dos. ¿Juntos? ¿Quién se lo comunicó a usted, Vicegobernador? A mí me lo comunica el personal del Ministerio de Seguridad. ¿Se sabe en qué condiciones estaban la nata? No, 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 no tengo más datos. Reciente, reciente, así que, digo, la policía de Santa Fe está trabajando, para decirle a usted que la policía de Santa Fe ha trabajado comprometida con este asunto, desde el primer momento. También así que, bueno, dentro de esos operativos cayó el primero, en una circunstancia donde nadie lo esperaba, pero bueno, con una buena actuación, y digo, la provincia de Santa Fe está a disposición de colaborar con el Gobierno Nacional. Me parece que ha habido algunas cuestiones que tienen que ver con una coordinación no muy organizada, que tal vez los resultados hubieran sido positivos mucho tiempo antes, ¿no? Bueno, imagino el orgullo, digamos, para la policía de Santa Fe, que termina deteniendo a los tres prófugos, ¿no? Sí, obviamente, una policía que, bueno, está en plena etapa de recuperación, el Ministro de Seguridad se ha planteado a partir del 11 de diciembre recuperar el prestigio, y ha tomado medidas muy severas, el primer policía que se lo encontró involucrado en una cuestión de edad fue inmediatamente expulsado de la fuerza, y se está haciendo un proceso de saneamiento, es decir, porque como en toda institución hay gente muy preparada, muy buena y muy honesta, pero también tenemos infiltrados personas que no lo son, entonces lo que corresponde es separar la paja del trigo, y en ese trabajo se está actuando en la provincia de Santa Fe, es decir, no por un hecho aislado, no podemos juzgar a la institución completa, por eso este hecho es muy importante, porque reivindica a la fuerza, y porque, bueno, demuestra que también hay policías que pueden trabajar honestamente y con plena conciencia y con plena metida en el desarrollo de su país. ¿Y el Gobierno Nacional, ya fue informado, algún funcionario del Gobierno Nacional? No, 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 no tengo noticias, no, no, no. Solo que te voy a dar la... Sí, a mí me da... No, porque es importante, Vicegobernador, porque justamente el motivo de nuestro llamado era, antes hablábamos temprano con la diputada Alicia Siciliani, que el Gobierno Nacional y algunos medios descargaban justamente en el Gobierno de Santa Fe como que habían sido los que habían informado mal o que no habían participado activamente, ¿no? Digo, esto está echando... A ver, yo de todo lo que vi y estoy informado, siempre la policía estuvo sobre el primer caso, no sobre el otro, ¿no? Claro. No sobre los restantes. Claro, claro.